1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 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 Música Ella es un efetivo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, blanca y en el fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasillo balanz, María, aunque me muera Un, dos, tres, un pasillo balanz, María, a mi que más me da Un, dos, tres, un pasillo balanz, un pasillo balanz, un pasillo balanz María, María Un, dos, tres 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 Así es María, grata como el día Pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, la caliente y fría Que existe la bebé de este muro que va a matar ¡Uepa! Un, dos, tres 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 Nunca ha sido maltrato